El Comité Pro Santa Cruz rechaza enfáticamente las declaraciones vertidas por el señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA, sobre la habilitación inconstitucional del presidente Morales como candidato a un cuarto mandato presidencial consecutivo. La posición a título personal de este funcionario de la OEA sobre la reelección en Bolivia es vergonzosa, irresponsable y contradictoria. A este señor lo une el mismo interés que al presidente Morales de seguir en el poder y al igual que Morales utiliza las ventajas y beneficios de su cargo público para hacer campaña y postularse a la reelección a su cargo de Secretario General de la OEA el próximo año. Entendemos la frustración de muchos ciudadanos ante estas declaraciones. Por esto, también queremos afirmar que el señor Luis Almagro no es la OEA y no es la voz autorizada de la OEA en este tema. Con esa importante aclaración, queremos afirmar categóricamente que seguimos avanzando en nuestras gestiones internacionales. El pasado 17 de mayo, nuestro embajador, por el del 21F, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, en coordinación con el expresidente Tuto Quiroga y el Comité Pro Santa Cruz, pidió a las autoridades de su país que realicen la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que de ser aceptado por la República de Colombia sería la tercer solicitud que recibiría esta Corte sobre el caso boliviano. Quiero informar que hemos tomado esta decisión conjunta, motivados por las declaraciones irresponsables del Secretario General de la OEA y garantizando como institución que en los próximos días, y una vez concluido el trabajo de recolección de libros de las firmas, de ser distribuidos por todo el país, procederemos a la entrega oficial correspondiente.